Oh, 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 oh No te muevo la cintura Calle, calle, mueva, sube, llena el poder Reggaeton latino Baile, dale, mueva, sube, sienta el poder Reggaeton latino Oh, oh, oh Esta noche dale Toma, 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 toma Est Vega, se Más, ven, se Más, ven que hizo mafema Marisa deja asi por el cuello la besan como le gusta se��a su bebi hermana su bebi hermana wanga loco la rapusa banno loco esa frazt away la boomosa besan a montagna marihuana Marisa dejaástico en el cuello la gesta paso las tucas y estampadas su bebi hermana su bebi hermana wanga loco la cabeza wanga baila le llegue la cabeza vanga bailaa broomosa besan a montagna marihuana Marisa pala y está apretada en azotar por el flow Baila no hay paramesi la mesa de empoba Verla know isolate mansito hacer o es Mientras que el DJ no con ni digito o digito o Ya quita la maldita, comenzó la función Comenzó la serie sin teoría de canción De cracker y partida y de suba la presión Y pa' apagar la tensión, la pedoca saca de un block Con las palas bien arriba haciendo palmas, 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 palmas El DJ